Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta llamada, una llamada que definitivamente dice por ahí este tipo de llamadas cambian vidas y cuando escuchamos ese tipo de cosas decimos ¿por qué razón? ¿cómo que cambia vidas? ¿a qué se refieren? Pues les vamos a contar el día de hoy acerca de eso porque definitivamente para nosotras así lo ha sido. Somos emprendedoras, somos tres mujeres el día de hoy las que vamos a platicar con ustedes acerca de lo que hacemos. Básicamente, chicas, chicos, o sea, recomendar algo que ya hacemos. Pero bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Pagali Chávez, soy mexicana, soy mamá de dos, un niño adolescente, una niña de seis años diagnosticada con autismo, ya desde hace tres años que oficialmente está diagnosticada. Gracias a este emprendimiento he podido estar con ella en las terapias, en todos los requerimientos que eso conlleva, ¿no? Y el día de hoy vas a escuchar incluso de otras dos mamás que también como yo decidimos emprender, dedicar ahora sí que nuestro tiempo en casa a algo más valioso que es ayudar a las demás personas, algo más, pues yo digo que hasta poderoso el poder decir, ¿sabes qué? Siento y tengo un propósito de vida muchísimo mayor que solamente ser ama de casa. Miren, ser ama de casa es bien, bien mal juzgado porque pues estás en casa aparentemente sin hacer nada. Y obviamente que cuando eres mamá va de por medio la crianza, va de por medio un montón de cosas y el ser ama de casa es retante, pero el sentirte útil y el que no olvides ser mujer creo que es muchísimo más. Entonces el día de hoy van a escuchar también de Jackie, de Nikita, que son dos mujeres que admiro, que quiero un montón, son mis hermanas mariposas, van a escuchar de ellas acerca de lo que son los beneficios de nuestros clientes y también de los beneficios al ser embajadora de la marca. Una marca de verdad, o sea, de productos que son bien seguros de utilizar para toda la familia, incluyendo las mascotas. Actualmente ustedes pueden encontrar un montón de productos, un montón de emprendimientos, pero algo que a mí me gusta mencionar mucho es que no siempre con una comunidad hermosa como la que nosotros hemos creado, no siempre con una garantía, no siempre con ese respaldo de dermatólogos, de oftalmólogos, que nosotros afortunadamente y orgullosamente sí tenemos. Así que bueno, les damos la bienvenida y le doy el paso a Jackie, si no me equivoco, que nos va a hablar de los beneficios de nuestros clientes VIP y ahorita escuchamos a Nikita también. Buenas tardes, primero que nada, gracias por acompañarnos, gracias por estar mirando esta llamada, por si en caso ya la estás mirando grabada. Te voy a hablar acerca de los beneficios que gozan nuestros clientes VIP. Como clienta y para gozar estos beneficios, tú obtienes una membresía la cual pagas una vez y esta es tu membresía de por vida, o sea, tú tienes acceso a las ventas, las ofertas que la compañía nos mandan, pues ahora sí que dos o tres veces en la semana. Últimamente, porque antes era más que todos los fines de semana, pero ahora la compañía está mandando ofertas con más frecuencias, así que tú tienes acceso a estas ofertas y también tú realizas tu primera orden. Cuando tú realizas tu primera orden, perdón chicas, me entró una llamada, alguien me está llamando por Zoom. Cuando tú realizas tu primera orden, entonces vas a ver reflejado este cargo de este, este cargo de 19, 19, 99 y nunca más este lo vas a volver a ver reflejado. Otra cosa que es muy beneficiosa para ti es de que tú tienes acceso total a tu cuenta, lo cual que tú vas a mirar reflejado una orden programada a futuro, pero eso no quiere decir que tú tienes la obligación de comprar esa o esa, de hacer esa orden. Si tú no necesitas los productos, automáticamente tú lo puedes ya sea retrasar para más tiempo, cambiar esa orden, si es que no necesitas los productos que tienes ahí y la quieres cambiar por otra, por otros productos, totalmente lo puedes hacer porque tú tienes full acceso a lo que es tu cuenta, ok. Recibes como cliente un 15% de descuento en cada uno de los productos. Aparte de esto, a la orden final de la hora de pagar tu carrito, vas a obtener entre un 15 hasta un 25% extra en descuento. Recibes envío gratis en compras que califiquen. También en el mes de tu cumpleaños estarás recibiendo un certificado de 25 dólares para que tú puedas utilizarlo durante ese mes. Súper importante estar al pendiente en el, en el, al principio del mes de tu cumpleaños vas a recibir ese correo. Este código que te van a mandar es el que tú vas a estar utilizando para poder aprovechar esos 25 dólares que tienes de crédito, ok. El cliente recibe un regalo de por vida en esas órdenes que califican, que cada vez que tú como cliente haces procesar o dejas procesar esa orden programada vas a estar recibiendo productos completamente gratuitos para ti. Como clientes tienes la posibilidad de, si tú ves el potencial para ti poder generar ingresos en este negocio, tú también tienes la oportunidad de unirte como socia y estas 19.99 que ya tú, eh, este puede decir de cierta manera invertiste para convertirte en una clienta, se te va a ser descontado en cualquiera de los kits de inicio que tú elijas al quererte unir o al desearte unir a la marca. Así es de que Nikita nos va a hablar mucho más acerca de los beneficios que tenemos las embajadoras de la marca, así es que muy atentos a todo lo que ella nos va a compartir ahorita. Nikita. Gracias, gracias Jackie. Hola, buenas, buenas. Gracias por unirte a esta llamada tan poderosa. Esta oportunidad que, como mencionó Magali, nos ha cambiado a muchísimas, este, la mente, los bolsillos financieramente y pues también poder crear y hacer más amistades. Pues, yo me presento contigo, mi nombre es Nikita, soy mexicana, soy mamá de cinco niños, ya casi llevo cuatro años haciendo este emprendimiento desde mi casa. Este, yo inicié este negocio ahora sí que con dinero prestado. Hay muchas veces que nos ponemos, este, objeciones o excusas de que no, es que no tengo tiempo, no, es que yo no sé cómo hacer esto, no. Mi mayor excusa fue esa razón de que no tenía dinero, pero, pues, me prestaron el dinero. En corto tiempo que yo empecé a hacer este negocio, empecé a mirar resultados, tanto en mi piel, como en mi cabello, como en mi bolsillo. Pude pagar ese dinero que me prestaron a mí, este, y también pude aprender de que puedo hacer las cosas aún sin saber, porque pues nacimos en este mundo sin saber caminar y aprendimos a caminar. Tú aquí básicamente vas a hacer este negocio con la persona que te haya invitado en esta llamada. Te vamos a enseñar desde desde la A a la Z cómo hacerlo. Para iniciar este negocio necesitas solamente hacer una mínima inversión en ti. ¿Y por qué digo en ti? Porque compras un paquete ya formulado con productos para que tú los uses y de esa manera tú te puedas enamorar del producto y puedas compartir con las personas que están, este, a tu alrededor, tu círculo caliente, las personas que tú conoces y así sucesivamente las personas que has conocido durante todo ese tiempo para que les des a conocer el producto. Este, una vez tú iniciando en este negocio, se te da tu propia página web, que es completamente gratis. Tú no necesitas estar haciendo pagos por esa página web como en algunas otras partes. No necesitas estar haciendo compras semanales, quincenales, quincenales o mensuales. Tú aquí compras cuando tú necesitas comprar tu producto. No necesitas tener inventario contigo que esto es algo de lo que a mí sinceramente me encantó porque yo siendo mamá de cinco yo no tengo tiempo para andar corriendo al correo, andar haciendo envíos. Entonces básicamente la compañía que es lo que hace, te da tu página web, tus clientas entran, hacen su orden y ellos mandan el producto a la puerta de la casa de tu clienta o de tu socia. Este, también se te da oportunidad para que empieces a calificar en diferentes viajes, ya que la compañía siempre tiene diferentes incentivos. Como este mes, ahorita todas estamos trabajando para nuestro viaje de liderazgo a Miami y también a nuestro viaje este a Tulum, a México y pues es algo maravilloso. También se te da la oportunidad de que puedas entrar y pertenecer al Motor Club. ¿Qué es el Motor Club? Pues básicamente es de cuando tú llegas a un cierto rango en la compañía que no tienes que estar muy, muy lejos en la compañía, este, en un corto rango en el que puedes empezar a calificar para el pago de tu Cadillac. Este, como mencioné, no necesitas inventario, no necesitas cuotas, ni nada de eso. Tienes una garantía de 30 días para que tú pruebes el producto y también vayas conociendo más a profundidad lo que es este negocio. Algo que también este te puedo compartir son los que se te llevas el 30% en lo que son, del 30 al 50% de descuento en los productos. Básicamente te estás llevando el producto a un precio aún más, más bajito que cuando inicias como clienta VIP. La maravilla de tener tu trabajo, tu negocio en tu celular, porque tu oficina virtual está en tu celular, entonces tú puedes irte de viaje, te puedes ir a México, te puedes ir a Canadá, Irlanda, Polonia, Reino Unido, Lituanía, España, Nueva Zelanda o Australia o Francia. ¿Por qué? Porque ahí estamos también nosotros en todos estos países, entonces tú puedes andar en el otro lado del mundo y literalmente ayudar a las personas. Este es una compañía bebé que apenas está en plena expansión y recientemente acabamos de abrir nuestras puertas a clientes este VIP y minoristas en México y en Colombia, entonces esto nos está abriendo la puerta también para que en un futuro muy cercano también que esas personas se den la oportunidad de hacer este negocio. Imagínate tú poder ser embajadora en uno de estos países, es algo maravilloso, se te da mentoría privada, ahorita de hecho estamos trabajando con Eric Ward. Si tú no sabes quién es Eric Ward, te invito que vayas a Google, busques ahí quién es este señor, este caballero que te da este paso a paso para hacer este negocio de MLM, tienes 10 diferentes maneras de hacer dinero, de generar ingresos. Una de las primeras es la que le llamamos el inicio inteligente, en las cuales tú puedes hacer dinero rápidamente cuando tú empiezas, solamente déjate guiar por la persona que te haya invitado en esta llamada. Y pues, ¿qué te puedo decir? El resto es historia. La única aquí se puede decir barrera es tú, eres tú, tu propia, tu mente, tú eres la que te pones el límite de donde tú quieras llegar. Puedes empezar con Magali, con Jackie, con algunas de las otras chicas y si tú dices yo me voy corriendo, ellas no van a decir no, 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 espérate, espérate, te van a decir vámonos, let's go running, porque esto es así. Eso es lo que yo te puedo compartir, que aparte pues me ha dado muchas satisfacciones de poder estar con mis hijos y poder conocer a personas maravillosas. Esperamos que tú también te des esta oportunidad de generar ingresos y de conocer amigas y pues de abrir tu mente. Entonces, les doy la palabra a mi amiga y compañera Magali. Gracias. Ya las quiero ver cuando abran más países, a ver si dicen todos esos países. Me encantó, me encantó lo que estaban compartiendo. Resumiéndoles, chicas, chicos, que nos vayan a ver en la grabación. Un cliente VIP es básicamente una persona que solamente le interese mejorar algo en su piel. Si tienes pérdida de cabello, si tienes manchas, si a lo mejor tus puntas están dañadas, si necesitas algo para suplementarte. Bueno, tenemos productos para eso. Y básicamente lo que decía Jackie es una inscripción. Es decir, es un pago único y tienes beneficios como cliente y vas a ahorrar en esos productos. La asesoría de la persona a la que tú decidas comprarle también la vas a tener. Eso va a ser como que siempre mientras tú decidas, pues seguir utilizando los productos. Porque no tienes compras obligatorias, no hay envíos automáticos, tienes programas de recompensas. A quién no le gusta acumular puntos y después cambiarlo por cupones. Esa es una maravilla. Y en el caso de los socios, como decía Nikita, sin inventario. Imagínense qué maravilla. No importa si tienes un trabajo, no importa si no tienes experiencia, no importa nada de eso. O sea, básicamente con que tú decidas, como decía Nikita, que abras tu mente, que decidas dar el paso y que comiences con nosotros ya con eso, es suficiente. Obviamente que seas mayor de edad, que tengas permiso de trabajo o el seguro social, ¿no? Porque pues es un negocio legal, es un negocio real. Vas a generar ingresos, vas a generar o ganarte viajes si tú te lo propones. Y obviamente hay que deducirlo de impuestos, hay que reportarlo. Y entonces mencionarles eso y que no tenemos penalidades. Si te gusta ganar, esa sería tu opción. Te daríamos nosotros la bienvenida a nuestra comunidad de The Butterfly Effect. Definitivamente, si no conoces a nadie, es una de las razones por las que deberías de hacer este tipo de negocios. Si conoces a mucha gente, pues qué bueno. No es un requerimiento, no es un requerimiento para poder comenzar con nosotras y trabajar juntas. Así que bueno, gracias Jackie, gracias Nikita. Gracias por haber visto la llamada hasta este punto. Si ya tomaste una decisión, si tienes alguna duda, contacta a la persona que te haya mandado esta llamada y pregúntale. Y ya, da el salto de fe. Gracias chicas. Bye bye. Gracias. Bye bye.